El recurso natural sirve para establecer los límites fronterizos de dos países. El río grande es una alternativa turística del municipio de San Lorenzo en Aguachapán. Esto es un paraje para la zona occidental increíble, lindo, un lugar para que el turista venga a relajarse, para que se sienta en familia. Decenas de personas aprovecharon las refrescantes aguas del recurso natural para tomar un estimulante baño. Lastimosamente no traje una calzoneta porque sí me hubiera dado un chapuzón, de verdad que sí. Ah bueno, ha venido con la familia entonces. Sí, por supuesto, es algo que año con año debe de visitarse, invito a todo el público a que venga. Es algo sensacional de nuestras tierras. El lugar es aprovechado por los salvadoreños y guatemaltecos como paso ciego. Un puente colgante permite cruzar de un país a otro sin necesidad de utilizar el río. Amigo sabe, acabo de conocer a una mujer que aún es una niña. El punto fronterizo tiene historia. Por ejemplo, antes se le conocía como paso hueviapán, término náhuatl que se le daba en tiempos de la colonia. Emprendedores aprovechan el agua de la fluente para ofrecer otras alternativas turísticas en la zona. Solamente lo que es el agua de Guatemala conservó el nombre al momento que ya fue nombrado allá como aldea, San José Hueviapa. Incluso en la Riviera del Río se han encontrado nacimientos de aguas azufradas. Se espera que sea otra alternativa como piscinas termales para los visitantes. Camarógrafo Walter Rivera, Gerber Aragón Noticias, 4 Visión.